Los Futurismos 031 El Negro En el VIP Se puso pa' mi No te hace coro a ti No te hace coro a ti ¿Por qué? Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vamos a mover A ti entonces sí que es lo que Nosotros fronteamos el año de Calais Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vas a mover Yo también te voy a mover A ti entonces sí que es lo que Nosotros fronteamos el ranking en el Calais Andas en jipetas, cantando papeletas No le cabe un trago a la mesa Por las mujeres bellas Los Futuristico y el Negro 5 estrellas Dinero Tiqueta y montigueres Andamos tripeando con un par de mami chula Vete y cheque el baúl Papeletas por caja Y cool, 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 cool Ponemos a beber la mujer Somos el team que tú a ella prefieres Estamos parados con cuarto y montados Y tú estás pelado, pareces un carrao Tú no vas a brillar de este lado Aquí están los más cotizados Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vamos a morir Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vamos a mover Tú la tení entonces y que lo que Nosotros fronteamos el ranking en el Calais Llegaré al meneo, dale y ven acá Yo sé que a ti te gusta el hijo del vaca Yo sé que a ti te gusta que me quite la camisa Yo sé que a ti te gusta como cárcel y buen luís Yo lo que tienes tu flow Llegaré al game flow que nosotros la montamos en el flow Tú eres mi shorty, pregúntale a Nori Nosotros la montamos en los cronys Yo sí represento a la vía metropolitana Esta es la música urbana Dale, y no te guille vi que nosotros la montamos en el V.I.A.Y. En el V.I.A.Y. Se puso pa' mí No te haces coro a ti No te haces coro a ti ¿Por qué? Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vamos a mover Tú la tení entonces y que lo que Nosotros fronteamos el ranking en el Calais Tú no tienes cuarto pa' comprarte un chiva Yo también te vamos a mover Tú la tení entonces y que lo que Nosotros fronteamos el ranking en el Calais Jonathan Sondra Music La voz Los futuristicos Transparente Ranking produciendo Junto al Negro Cinco Estrellas AMC Rodríguez Ya tú saben David Rodríguez Yo soy el Negro Cinco Estrellas y el vaqueo en mí Diana Con los futuristicos Railes Juan y Negro la gente dura Alex Ofoque Díaz Díaz Dímele a Yorla Entertainment Que le diga el canario Por encima Que me el gage De los niveles Está metiendo mano El del Ya tú sabes que lo que es Dólares con eso, mareño El del El del El del El del